Hola a todos, soy Carmen Cabra, periodista de Fruit Today, y os resumo lo más importante de esta semana. Hoy nos hemos topado con un mazazo de realidad para nuestra economía. Toda la semana, oyendo las buenísimas previsiones de la OCDE, y ahora nos dicen en este galimatías de datos que las previsiones de recuperación no son las que eran, sino mucho más bajas. A mí no me extraña que vayamos mal. Que me digan qué operador puede soportar los actuales gastos de energía u otros inputs como la gasolina o los embalajes. Estos últimos han subido un 30%. La naturaleza no da tregua. El volcán canario sigue tragándose miles de plataneras. Ya lleva 1.200 hectáreas. Además, la ceniza se deposita en las cubiertas de plásticos de las plantaciones y no deja pasar la luz. Aquí, en la península, una dana ha barrido la zona fresera de Cartaya, Lepe y Ayamonte. También ha llegado a Extremadura y se ha paseado por las Islas Baleares. Los daños en el campo todavía están por cuantificar. Y hay un nuevo fondo de inversión operando en el sector, que se ha hecho accionista principal de la firma leonesa de patatas y jolusa. Se dice que la compra ha costado 100 millones de euros. El Reino Unido vive un desabastecimiento nunca visto. Necesita 500.000 personas para que el circuito de su cadena alimentaria no se pare. Hablo de camioneros, reponedores, trabajadores en el campo... Algunas gasolineras se han quedado sin abastecimiento de gasolina. Así que, Boris Johnson ha recibido una carta de distintos organismos en la que se insta al gobierno a poner solución a este descalabro. God save the Queen, pero ellos se lo han buscado. El gobierno prepara un real decreto para prohibir el plástico en 2023 en frutas y hortalizas. La pregunta es, ¿cómo lo va a hacer el sector? ¿Estamos preparados para ello? Y os cuento una de innovación. Los americanos han dado luz verde a unas manzanas modificadas genéticamente que no se oxidan. Aquí, en Europa, seguimos perdiendo el carro de la ciencia. Eso sí, viste mucho decir que vamos a ser verdes. Seremos verdes, pero pobres, porque ya no nos quedan ni materias activas eficaces para algunas plagas. El próximo martes a las 12 daremos a conocer, a través de un directo en nuestra cuenta de Instagram, a los finalistas Premios Estrellas de Internet. Mucha suerte a todos los inscritos. Esta semana, mi corazón está con la isla de La Palma, a la que estuve unida durante muchos años de mi vida. Hasta la semana que viene y todos con La Palma.